Si me haces reír, te doy el pase de batalla del capítulo 3. Aquí tengo a todo el Discord preparado para enviarme videos de risa. Vamos a ver qué tienen, ¿ah? Pero voy a ser fuerte, no me vas a reír. Tenemos el alien. Se lo he movito, lo he movito. No da risa. Bueno, quizá daba risa hace mucho tiempo, pero ahora no. El Pepe, el Pepe, el Pepe, el Pepe. Están peleando por Macaroni. No, aquí le pusieron un poco de efecto de sonido. O sea, lo que entendí es que son dos gordos peleando por Macaroni, ¿está bien? A los que no entendieron todo tan preso, creo. Sí, bueno, ahí a nadie más se reía. Tienen que hacer lo mejor porque si quieren el pase de batalla, bueno, bueno, pues. Vamos a ver, un perro. Perro perreando. Nice. Eh, pero ese perro perrea mejor que yo. ¿Qué? ¿Yo voy a perrear? ¿Cómo? Viste, hasta yo doy más risa que eso, Vido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Quien se ría, pagala con vida. Oh, 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 oh. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Tenemos uno! ¡Tenemos uno! ¡Nada, Julián! ¡Ey, pero Julián es sudado también haciendo rey! ¿Qué es lo que le pasa a Julián, loco? Espérate, dámelo a punto aquí Porque aquí hay varios ganadores Hay varios ganadores No se preocupe No, y mandó varios O sea, vamos a ver si me hace reír de nuevo ¡Aran the Queen! ¡Aran the Queen! Buen de verde lo hizo y no tuviste nada que ver VXDDDD ¡El buen de verde lo hizo! ¡Yo no tuve nada que ver! ¡Tenemos a Venom! Ese es Venom Ok, aquí No estoy entendiendo ¿Qué está pasando? ¿Usted quiere el pase, sí o no? Oye, le íbamos a ver el pájaro de alayas ¿Qué? ¿Y se dice la nueva película de Spider-Man? Pero esa película solo está en los cines Pero la convene Y avisa 10 pesos Quítate la ropa, Peter No, tío, ven Está potente Tuvo, tuvo bueno Tuvo bueno Tuvo casi Tuvo casi A ver Latinoamérica Wow, este corría rápido Dice que ojo que no ven Corazón que no siente Eso es falso A mí me dieron un balazo en plena oscuridad Y sí lo sentí No puedes sentir si te da un balazo en el corazón Dos Uno ¡Lolito! El Lolito, primo, mira cómo lo hago En el corazón soy un mago Mira cómo lo hago, tío Yo comento y a la vez sonrío Creía ahí que no iba a rapear Pero aquí estoy haciéndolo y no voy a parar Me da igual lo que digan los demás El Lolito viene y te va a reventar El Lolito, primo, mira cómo vengo Y lo digo Lolito, Lolito, quédate con el Fornice Te salen vídeos de Free Fire Bro Banda, yo en serio no critico vídeos de nadie Pero qué gris Bro Leyendo un meme de una manera seria y respetuosa Ok Si te ríes, pierdes y me sigues en Insta No, no te voy a seguir Pichula Wonka Larry Gregory Don Cojón Cáncer severo Mi maestra de inglés Where are you from? Yo Probablemente No sé, me dio cringe Mr. Beast compra Venezuela Y estoy pensando en venderla por un dólar No, no, no Aquí no hacemos eso A ver, a ver, a ver Nadie quiere aquí Pase batalla Pase batalla Tenemos meme de Clash Royale Solo que está ahora para los chavos No, no, esto me hace reír Esto me hace reír No, no Tengo que ser fuerte Electrofines Electricity Soy gay No Hacemos eso A ver ¿Cuál es el humor de ustedes? Yo quiero saber Bro, hice galletita de jengibre Esta galletita tan Después de las drogas Cuando estoy en un concurso De la skin más Big De Fortnite Pero mi contrincante es Venom Nada, a Chun-Li le gana Ah, está ahí, está ahí Está ahí No No Buenísimo Puedo hacer emojis Me hizo bailar Esto no es si me hace bailar Gana dinero No Las chicas de YouTube Aquí ya en el Pro Ortega Y en esta ocasión Les tengo una mala noticia Me robaron la cuenta de Free Fire ¿Por qué se me hace Garena? ¿Por qué? ¿Cuándo van a parar los hackers? ¿Por qué Garena? ¿Por qué digas que roban cuentas? ¿Por qué digas eso Garena? Por favor Garena Devuélveme mi cuenta Le robaron al niño Eso no da risa Estuvo bueno Pero no me dio risa No me dio risa Necesitas más fuerza Más candela Más candela Es lo que te digo A veces no sé si tengo perro O hermana Vale Ahí voy Ahí voy Pide, pide No come con flech Normal es con leche Güey Come los Los putos Con flech así Güey Se cree perro Mira Ya se trabó a la Verga Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Qué soy yo? ¿Qué está pasando aquí Zailino? Yo no te he enseñado esas cosas Yo no te he enseñado esas cosas Guau Qué cringe Qué cambio Estoy más gordo ¿Tú qué? No No, no, no ¿Qué está pasando aquí? No Tuvo casi Tuvo casi No Me 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 Tú Estaba en inglés Pero me dio risa Así que estaba bien Está bien Está bien Está bien El bicho Me dormí, me dormí No hay nada mejor que sentir la leche en tu boca Ey, no, espérate Mmm, qué rica se siente la leche bajando por mi garg... ¡Malo estos memes! ¿De dónde los sacan ustedes, ah? Me están besando ¡Otra vez, compadre! ¿Qué pasó, canijo? ¿Qué le dije la vez pasada? No, 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 es que usted no entiende, cabrón ¡Sí le dije! A ver, gato ¡¿Qué?! Ese casi me hace reír, eh Estuvo cerca A ver, dice Hola, galleta chipahoy Hola, Yoba ¿Qué es esto? ¿Quién este meme ha inventado? ¡Ese es de ver huevos, Joaquín! ¡¿Qué?! Gente, si les gustó el video Miren otro acá Y suscríbanse con la campanita ¡Sóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó